Música Vete con el hombre que te da dinero Perlas y llantes, casa y carro luego ¿Para qué me quiero si no vas a donar? Si conmigo vivo y durmiendo en el sueño Vete con el hombre que te vaya de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te contrato Lo que se te antoja ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió Cuando casi loca te estabas callando Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riguesa Por el mío, pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de siempre Con presta de la tinura Con todo y felicidad Vete con el hombre que te da dinero Verlas y brillantes, casa y carro luego ¿Para qué me quieres si no vas a donar? Conmigo vivo y durmiendo en el sueño Vete con el hombre que te daña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te da pura riguesa Por el mío, pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de siempre Con presta de la tinura Con todo y felicidad